sean bienvenidos a otro vídeo bueno aquí ya se terminaron en la leche de cabra dijo no así dijo él miren la niña de ahí se ve bien cómoda aquí me tiene bien castigada y disfrutando del aire acondicionado que tengo si no a mí sí me agarra sueño agarra sueño estar aquí que el travieso la castigado vaya le van a poner amacad ay dios me la van a ganar bueno niña dice eso solo para usted el travieso y en la grada de la puerta se va a estar solo viendo que usted ama aquella yo le digo en el cuarto ya te voy a caber me dice nomás que en el cuarto le quedará bien y si en el tiempo de calor uno se pasa rato a la cama y rato a la hamaca así está estos bichos va antes cuando está cuando está el otro canal va así tenía una hamaca arriba de la cama malo tenía una así también va así dormían ellos se pasaban ratitos a la hamaca y ratitos a la cama jajaja no teníamos ventilador no se aguanta el calor cuando llegas hasta el calador va a la masa pero hoy como tenés la avioneta del ventilador va ah hoy está la avioneta aquella jajaja le hace burla al ventilador jajaja quien tiene la avioneta luis leoniel el ventilador dice uno para ah no hombre ese lo tiene la erica como ellos era para los dos pero entonces el otro que William tiene ya le da ahí en las dos camas ahí lo ponemos para girar lo ponen girable para que le llegue a los dos pero ahorita que están juntos ya cuando ya estén separados al cuarto ya tienen que buscar ahí su avioneta dice que el cuarto de él lo va a enchapar de oro dice jajaja crees que nadie tiene que tener cuidado niña dice con ese cuarto no lo llegan a robar no va a poder entrar uno ahí no y aquí me dijo que la puerta esa a la que va a llevar el cuarto de oro va a ser dice también de oro también de oro no hoy le va a ir bien con este hijo no si todos los chapeados de oro no que barbaros ay no yo creo que no te va a lograr con ese barco ¿si? no oye ya cambio un pliego de lámina le voy a poner a la ventana no porque la mayoría de puertas acá solo de madera se forman las tablas y se hace por lo menos la casita que nosotros teníamos de esa era de madera en parte de la vida no y el Luis me dice como cuando se va a pescar me dice ya cuando esté el otro cuartito me dice como va a ser de las otras puertas si les permíteme voy a llevar las llaves me dice ya donde van a andar despertando así dice y como en esta de madera me toca estar pendiente no hombre no está fácil mejor nos llevaran a pescar a nosotros también de verdad está bonito de ir nos da una cena nos dejamos en casa nosotros hacemos la comida y el zangudero no le den mucho zangudero hay zangudero con dengue vamos a venir entonces ajá por lo la pesca milagrosa dice el ano con el dedo dulce ajá vamos a hacer otro gran vaya Annie a la próxima pesca milagrosa se le van los chocalines para la próxima le van para la próxima le van porque esta vez yo me los comí ajá no es que la Annie dice que cuando ellos vengan dicen el luis y ronald van a ir a pescar dice pero ella me dice tengamos fe que si vamos a comerme haciéndole burla a luis porque como digo aquel día que cuántos había agarrado como a veces son lugares que no van a pescar casi la primera vez que agarraron así de bastante la primera vez que nos vamos a acostarnos y el siguiente día ya andamos ya si igual a yo cuando el luis vino quizás tenía poco de haberme dormido como esta le sí molesta cuando no está él como este es la que a veces se queda en medio no usted y viera que ahorita de nada sirve que ella tenga cama siempre se pasa pero el detalle es que no la puedo dejar sola en la cama porque como que es chiva le subimos el boleto que tiene en la cama por ahí arriba se pasa se tira y le digo a luis no le voy a dejar la parte se me va a matar esta niña adormitada esa vienta de ahí pensando que está la otra cama no y hay por cierto ya hablando de este tema en los comentarios ponían que porque siempre aquí es la costumbre de que los niños duermen con uno o sea uno aquí así se acostumbra hasta ya cuando cuando están de unos seis años para allá ya se apartan ya se apartan o a veces les toca ya cuando hay otro porque yo la Erika llegó más de diez años ya y queriendo dormir conmigo sí bueno la última no a mí la Alexa me da lástima dejarla sola sí no más que ella lo busca uno ay Dios si usted viera como donde busca los tiktok hasta se tira al suelo a bailar y el elote lo llevo a Leonel no sé Leonel te llevaste el elote y vos comiste es que no puede ni tragar dice que sí repiensa para tragarle solo para tragar salida tiene que tomar antibióticos con el color de garganta amoxicilina se va pues que le vaya bien ahí nos vemos el yo pensé que limonada era esa yo pensé que limonada era esa yo hice medio mentira espada del rey espada del rey cargando por el carro y no le he hecho entrada ya no la había terminado sí mi amor pida al ay mi amor vale pida al ay mi amor para el video like adormitada anda anda con sueño todavía sí vale y ahora sí va quedando miren o sea le vio ya cuántas líneas más le faltan creo que como 5 6 6 6 le faltan 6 líneas 6 líneas el mojinete y dejarlo y después deja que seque así que mi gente si este video le gustó regálenme el like suscríbase si todavía no es parte de nuestro canal y bendiciones para cada uno de ustedes gracias por siempre estarme apoyando sí 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 Gracias.